Cuando yo fui a buscar ayuda con una ginecóloga, resulta que me van diciendo, vienen dos bebés y después en el segundo sonograma resulta que eran cuatro. En el momento que me dijeron que eran cuatro bebés, yo me puse a llorar, creí que me iba a morir. Todos mis bebés pesaron menos de un kilogramo, cabían en la palma de la mano. Están pequeñitos, están indefensos y al mismo tiempo llenos de aparatos que les daban una semana de vida. Cuando los niños estaban en el hospital, todos los días les pedí a Dios y los doctores. Ellos me decían, nosotros no vamos a dejar, no nos vamos a dar por vencidos porque ellos nos están dando por vencidos. Los milagros existen. El hospital Children's National para mí es como, lo veo como un dios. Es algo, es un hospital, no tan solo no le cobran a uno nada. Es, es, yo creo que Dios pone la mano en los doctores. Tengo tanta confianza en este hospital que sigo con el pediatra y con los niños, los niños siguen con los mismos pediatras. Cuando, cuando me levanto en las mañanas es, es algo emocionante y, y, y me da gusto. Cada mañana que me despierto, doy gracias a Dios y, por supuesto, al hospital de Children's National. Siempre digo, gracias, gracias. 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 Gracias.